Música Estamos con Ladislao González, alcalde de Navas de Oro y con él vamos a conocer la amplia programación que tienen, muchísima, además ahora con el alcalde vamos a ir viendo todas las actividades, la amplia programación de su programa de verano. Hola alcalde. Hola, buenas tardes, aquí estamos. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿con qué ha comenzado este programa tan amplio? Pues comenzó ya el día 16 con la apertura del Museo de la Resina y luego ya por la noche con la banda municipal de Navas de la Asunción traída por las amas de casa, porque lo bueno de este verano cultural es que se hace gracias a la colaboración de las asociaciones del pueblo, de personas en particular y de todo el mundo en general. Claro está, el ayuntamiento aporta todo lo que puede y algo más si llega el caso. Y comenzó el día 16 con esos dos que te digo, la apertura del museo de nuestro Museo de la Resina y con la banda municipal de Navas de la Asunción. En el día 17 ya también pasado hubo juegos de caballo en el Sumidero a cargo de la Asociación de los Caballistas y nuestros famosos pequetoros, que son los toros de carretilla, organizados por Caña y Tudel, otra asociación más del pueblo. Y a partir del día 17, pues ya mañana, día 19, comienzan las amas de casa con su tradicional campeonato de brisca. Claro, es lo que usted dice, alcalde, que además este programa tan extenso se hace gracias a la colaboración de todos. Sí, no sería totalmente imposible, tanto en la urbanización como en lo económico, sería totalmente imposible. Un verano cultural de este índole, pues es imposible hacerlo hoy por hoy en el Ayuntamiento Navarriero solo. Pues ya vamos además a las fiestas en honor al patrón del pueblo, ¿qué es? Pues Santiago Apóstol, Santiago Apóstol, 25 de julio, perdón, le adelantamos un poco. Nos hemos dejado un día, nos hemos dejado un día que hay una exposición de nuestra Torre de Santa María, también organizado por Amar de Casa, los días 14, 21 y 28 de julio y los días 4, 11, 18 y 25 de agosto. Son tantos días porque el año pasado en la exposición que pusieron se quedaron cortos de días, tuvieron que alargarlo y ahora pues han dicho, pues vamos a curarnos en salud y vamos a poner más días. Pues sí, como tú me has dicho, nuestro patrón es Santiago Apóstol, aunque las fiestas grandes, digamos, se hacen en San Antonio, 13 de junio, pero sí, Santiago Apóstol es nuestro patrón. Cada vez hay una fiesta en Santiago Apóstol, la gente del pueblo y de los alrededores y la gente que nos visitan lo agradece y en ello estamos, ¿no? Las fiestas al pueblo y estos días de armonía y de distinción. Además, en estas fiestas el protagonista también es mucho el toro. Pues sí, sí, se empezó con un encierro de campo, ahora ya tenemos dos encierros de campo, tenemos el concurso de cortes el día 22 y el día 23 y 24, sábado y domingo, dos encierros de campo a las días de la mañana. El concurso de cortes es a las 11 de la noche, el viernes 22 y los tres días de capea después de los encierros. Pues sí, cada vez lo que la gente quiere. Fue todo metido en un paquete con San Antonio, económicamente hablando, y sí, vamos aprovechando los toros al máximo, digamos, son los mismos novillos y los aprovechamos para todo, ¿no? Y sí, sí, ahí el toro se podría decir que es, pero bueno, también hay muchas más cosas, ¿no? Después del toro, ahí tenemos los bares del pueblo, hacen cinco conciertos en los bares para el almuerzo, que va desde el almuerzo hasta por la tarde, hasta por la tarde. Cada bar se van poniendo sus horarios, ponen de acuerdo, y hacen sus conciertos, ¿no? Bueno, luego la comisión de peñas organiza también, bueno, el concurso de cortes ya en sí lo organiza la comisión de peñas. Y la pisada que vamos a hacer el sábado a las nueve y media también lo organiza la comisión de peñas. Y luego el sábado tenemos una gran velada musical con nuestro ya tradicional verano, o sea, carnaval de verano, en el cual luego se darán unos premios que lo da el ayuntamiento a los más jóvenes, a los medianos y a los mayores. Unos premios bastante guapos, ¿no? Por lo tanto, van a los mayores de una casa rural a alquilarla, a los más pequeños un día en la riberita, en el puente. Así que animamos a que todo el mundo disfrute de ese carnaval y que se apunte y que participe. Pues sí, animamos a todos. El carnaval va a ser el sábado, va a ser un día bonito. El viernes no va a dejar de serlo tampoco, ¿no? El concurso de cortes va a animar, que no es concurso, es exhibición de cortes, una capea con exhibición de cortes y sí. Y ya te digo, vamos, todos los días son agradables. Y luego ya el domingo 24, aparte del encierro, pues tenemos lo que es la recogida de reinas damas, lo que es la misa en honor de Santiago Apóstol y lo que es la procesión también por el pueblo. Y luego ya por la tarde tenemos los cabezudos, nuestros bonitos cabezudos, rey, reina y demás, para dar gusto también a los niños. Digamos que ese día lo disfruta más la gente, es como el día más festivo, como más destacado dentro del calendario. Pues hombre, digamos que lo que es en torno al santo sí, es el día 24, ¿no? Pero yo creo que la gente joven va a disfrutar más del sábado que el domingo, creo, vamos, es un decimio, porque sí hay muchas más cosas dirigidas a los jóvenes. Pues continuamos, alcalde, ¿qué tenemos después del día 24? Pues desde el día 24 nos queda todavía hasta la primera quincena de septiembre, o sea, tenemos todo el mes de agosto total. Pues ANFAR nos organiza el día 27 un concurso de repostería y tortillas, para todo el que quiera participar. El día 28 tenemos una charla que nos da la jefatura de tráfico de Segovia, organizada por la cofradía de San Cristóbal. Como ves, te miento ya, te he inventado varias asociaciones, te voy inventando asociación tras asociación, ¿no? Y luego el día 29 tenemos una gran gincana que ya el año pasado lo hicieron, la Peña de la Discusión, son unos jóvenes, muy jóvenes, pero que son muy inquietos y les agradezco que sigan con la tradicional gincana dirigida a los niños. A los niños, ya estamos en periodo de apertura, para quien se quiera apuntar, apuntarse. Y luego el día 30 de julio también tenemos un taller de juguetes con materiales reciclados en el local de la Cámara Raya, también organizado por ANFAR, ANFAR Segovia. Y ese mismo día también hay Mira Quién Baila, que ya es tradicional, nuestra Marisol, que es una mujer de ahí del pueblo muy inquieta, muy trabajadora, pues enseña a los niños durante todo el año y luego llega un día en verano y nos lo enseña todo lo que han enseñado los niños. Y nos bailan allí y además que es que es, ya digo tradicional porque ya lo viene haciendo durante varios años atrás, muchos años atrás, y anima, o sea, va mucha gente y le gusta a la gente ver a nuestros jóvenes a bailar. Y luego el día 31 de julio, para acabar el mes de julio, tenemos una exhibición de Aves Rapaces en la Plaza Mayor, vamos a, de aquí de Segovia se lo organiza el Ayuntamiento de Nueva York. Y seguimos además con este programa y ya pasamos a agosto. A agosto, desde el día 1 hasta el día 23 de agosto, todos los días casi casi consecutivos, tenemos verano cultural, ¿no? Del 1 al 4 tenemos campeonato de MUS en la sala del Cairo, organizada por unos grandes jugadores de MUS municipal, ¿no? Lo organizan ellos, se hacen llamar el lado oscuro del MUS y bueno, pues para todo, ¿no? Brizca para las mujeres, pues MUS también para los hombres y para las mujeres si quieren asistir, ¿no? También. Jueves 4 de agosto, ahí ya se viene haciendo años atrás, está el Pinta el Suelo en la calle Abrojal, para los más jóvenes y se lo pasan de lo lindo pintando el suelo. O sea, literal, pintan el suelo con pintura que luego se va enseguida, ¿no? Y se lo pasan como los enanos, los niños. El 5 de agosto abrimos nuevamente el Museo de la Resina para quien quiera ir y por la mañana y por la ya noche, la banda municipal de coca, vino la de Nava de Asunción, traída por las amas de casa y ya está la banda municipal de coca, la traemos al Ayuntamiento de Navarriolo para que haya, digamos, cada mes una banda de ahí, como son cercanas y son, se puede decir, casi nuestras, ¿no? La de coca es de la comunidad, en la de Nava tocan mucho de Navarriolo, pues la banda municipal de coca que nos dará un concierto de, o sea, de rock and roll en banda, ¿no? El sábado 6 de agosto habrá un grupo de paloteo, que esto está subvencionado por la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de Navarriolo prácticamente al 50%, ¿no? Lo para el Ayuntamiento y hemos tenido un pequeño problema con el grupo de paloteo, pero vamos, el que hemos contratado no puede venir, pero vendrá otro, vendrá otro grupo de paloteo. El miércoles 10 de agosto nos vamos a Acuópolis, a Madrid, quien quiera venir. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse, alcalde? Ir al Ayuntamiento, se informarán allí de los precios, del viaje, del autobús, de lo que es Acuópolis y de la comida que se da y de todo. En el Ayuntamiento se informa de todo, se informa de todo, de la excursión a Acuópolis. El jueves 11 habrá un taller de naturaleza que lo hace Aidescon de Santa María la Real de Nieva, el grupo de Aidescon. El 12 de agosto hay un bingo popular, ya tradicional, también en el verano cultural de Navarriolo, organizado por Cáritas. Siempre lleva un fin el dinero que se recauda, que será poco porque nos jugamos pocos, nos luce a patas, ¿no? Pero siempre lo dirigen a algún bien social, tanto de España como fuera de España. El sábado 13 de agosto, se lo organiza el Ayuntamiento de Navarriolo. Queremos hacer una mención a nuestras personas que fueron asesinadas en la Segunda República el 13 de agosto, hace 80 años. Y queremos hacer una memoria y recuerdo a nuestros vecinos, que entonces fue el alcalde en el pueblo, un concejal y una vecina más. Bueno, queremos hacer una mención siempre, no señalando a nadie, pero sí recordando para que cosas como esas no se vuelvan a repetir. También, eso es a las siete y media, habrá también un recital de poesía y una exposición dirigida a recordar aquello que nunca debió de pasar y que nunca queramos que vuelva a pasar. A las diez de ese mismo día, del 13 de agosto, habrá un espectáculo infantil, el barco pirata, para que nuestros pequeños disfruten. Señora Pazamayor, también subvencionado al 50% por la Diputación de aquí de Segovia, ¿no? Bueno, el 18 de agosto habrá una marcha nocturna, que saldremos del Museo de la Resina, aprovechando la luna llena, la organizamos también el Ayuntamiento de Navarro y habrá sorpresas ese día también. Aparte de la marcha nocturna, pues ahora queremos hacer algo más que ir andando y explicar lo que es la Peña al Moro o lo que es Malpasillo o lo que es parte de nuestro término municipal, ¿no? Queremos hacer algo más. Y luego ya el sábado, bueno, me dejo el día 19 de agosto, habrá Cine de Verano Cultural también por las Amas de Casa. Las Amas de Casa siempre es la asociación que más colabora en el Verano Cultural Municipal. Es muy de agradecer su tradicional colaboración con el Verano Cultural, ¿no? Y el sábado 20 de agosto habrá la segunda marcha motera, que más que marcha es con detracción motera, y no sé lo que van a hacer. Están todavía empezando, bueno, ya tienen sus tal y nos piden colaboración, nosotros encantados de dársela, pero vamos, habrá también sorpresas en la marcha motera. Conociendo a los que lo hacen, seguro que hay sorpresas. Los días 22, 23 y 24 de agosto habrá campeonatos de Muz, Virizca, Tute, en el local de la Fundación Caja Segovia, que tenemos abierto en Navarro de Oro para nuestros mayores. Y podrán apuntarse a los mayores y a los otros mayores, ese local está abierto a todo el pueblo, a los mayores de 55 años y a los menores como colaboradores. O sea, se podrá apuntar todo el mundo. Y ya el día 23 de agosto habrá una actuación de la antigua, una antigua asociación cultural llamada La Peguera, viene de nuestro gentilicio, que nos recitaba con unas gotas maravillosas, pues habrá un, digamos, como un repunte. A ver si lo consiguen, y les animo a que lo consigan, la asociación La Peguera, a ver si siguen aquella labor que dejaron. Y luego ya del 1 al 15 de septiembre habrá un campeonato de fútbol sala organizado por el grupo Jairé, que es de la parroquia, va dirigido a recaudar dinero para el arreglo de nuestro retablo en la iglesia del pueblo. Y con esto acaba el programa cultural, que yo creo que... La verdad que es que da gusto porque quien no tenga plan es que directamente se va a Navas de Oro y desde julio hasta septiembre tiene asegurada deporte, diversión, cualquier actividad cultural, así de a gusto alcalde. De todo, de todo. Ya te digo que es gracias al pueblo, no al alcalde este, el equipo de gobierno han colaborado. Gracias a todos. Si no fuera por todos, esto sería imposible de hacer, claro está. Porque ¿con cuánto tiempo de antelación se organiza este verano cultural? Pues venimos haciendo lo antes de las fiestas de San Antonio, del 13 de junio, ya se empieza a organizar el verano cultural, ya la diputación nos ha mandado las cosas que queremos para elegirla, las asociaciones ya nos van diciendo lo que van queriendo. Y nada más pasa San Antonio, 14, 15, 16 de junio, ya tenemos las primeras reuniones y ya que se configura el programa y a raíz de ahí, pues todo para adelante. ¿Qué le parece si, aparte de que disfruten de todo este verano cultural, pero mandamos un mensaje para invitar a la gente a que vaya a las fiestas de la Apóstol Santiago a llenadas de oro y que disfruten con todos nosotros? Pues sí, las fiestas de Santiago a la Apóstol podrán ser grandes, ya te digo, sobre todo el sábado, el viernes empieza con los cortes, el sábado y el domingo en cierro de campo, el sábado hay cinco conciertos más nuestro tradicional carnaval de verano, la música está ahora de la madrugada para los jóvenes, o sea que sí, y luego el domingo pues la tradicional misa, procesión y antes los toros, esperemos que entren pronto para poder ir a la misa con tranquilidad. Pues ya lo saben, les esperamos en Abas de Oro, muchísimas gracias alcalde. Muchísimas gracias a vosotros.